La evolución de los dispositivos electrónicos en los próximos años van a hacer que nosotros podamos despegar del piso. El fundador de Jetpack Avation, David Maiman, se convirtió en el primer hombre en volar alrededor del símbolo de los Estados Unidos utilizando el jetpack. Este vuelo se ha convertido en una especie de campaña de publicidad antes de la llegada de la versión JV-9 que está orientada a la venta al público en general. A pesar del enfoque publicitario del video, no se puede negar que es algo increíble. Pronto todo el mundo será capaz de elevarse por encima de la multitud de turistas para ver mejor los lugares de interés. La compañía afirma que el combustible de JV-9 será suficiente para 10 minutos de vuelo, con lo que será posible desarrollar una velocidad de hasta 100 km por hora y elevarse a 3 km de altura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video